Recibimos al Mayor, bienvenido mi amor, gracias por estar aquí. Saludos Mayor. El placer es mío, agradecido y bendecido de estar compartiendo con ustedes aquí en Sábado. Mayor, tres temas, tres, no uno, no dos, sino tres temas en la calle. Choki Choki, yo soy Jevito y Muñi Muñi, oye los nombres Anabel. No, ya donde tú de Japón te pa' eso, llegó Ricky Ricón, el Chiva, Me Siento Rulay, son dos temas de la producción. Con mi hermanito Chimbala. Muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes que eso de Jevito, creo que dice, no sé, alguna de las entrevistas que te he hecho por ahí, no sé si en el programa de radio o en el otro de televisión, pero hablamos de Jevito, entonces tú dices, yo soy Jevito, Jevito, pero la palabra Jevito fue muy 90, o sea, ¿por qué utilizarla y traerla otra vez? Claro, porque hay veces que lo que ya pasó, si tú lo dejas descansado un tiempo largo y tú lo vuelves y lo renova, es un palo porque ya fue un éxito. ¿Tú te consideras Jevito? Lo llegará el flow, yo soy un ajigutoso, pues dame un paneo de arriba abajo. ¿Aun qué, un qué? Un ajigutoso. ¿Tú sabes lo que es un Jevito mayor? Para mí, el Jevito es un tipo de persona que adapta una moda a su cuerpo, o sea, si tú dices, si tú dices, ese pantalón yo me lo voy a poner, pero para que nadie lo tenga como yo, yo le voy a hacer un roto. Si tú te consideras Jevito como eso, tú lo dejas. Bueno, eso es otra modalidad que tú lo asumiste como Jevito. ¿Te recuerdas que estamos entrando ya en el 2014? No, no. O sea, hay otras tendencias. Mira, te voy a decir, para que tengas el concepto original de Jevito, Toque Profundo tiene una canción de esto. Yo fui Jevita hace una época, se iban a sitios específicos. Lo que pasa es que los Jevitos de esa etapa, Anabel, hacían otras cosas. Otras cosas, ahora no, ahora los Jevitos son los de los 2013, claro. Bueno, ok, ya tenemos un nuevo concepto del Jevito 2013. Jevito urbano. Sí, Jevito urbano, yo creo que sería exacto. Déjame aprovecharle para decirle a mi gente que estaremos de gira por Estados Unidos el 15, me esperen allá en Estados Unidos, pero ahora estamos aquí en la Isla Virgen, allá en Curacao. Vamos, el primero estamos allá, esperen mi gente, Curacao. Y Samanti, toda esa época. Llegó el actor de película, mami. ¿Quién es ese tú? Pero Anabel, pero Anabel, pero ¿qué es lo que te pasa? Anabel, 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 mira el Mayor, clásico, Anabel. Tiene que volver a otro paneo. Te envidio, te envidio, de verdad, quisiera tener las libras que tú tienes. Debemos de ilustrar, Mayor, ¿cómo tú enamorarías a Anabel, por ejemplo? Bueno, mi amor. Dame, por favor, el piano, una nota balada, algo romántico. Ella tiene toda la actualidad de para una chica, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. Yo sé que, yo le he oído, yo le he oído de salir. Dile, Mayor, dile, dile. Yo le he oído salir de su boca y a decir que a ella no le gusta lo menor, ¿eh? Que ella no le gusta. Ah, pero tú la conoces. No, claro, porque... Pero solo sabes, ¿eh? Es que, claro. Que ella no le gusta lo menor. Pero todas las, ella es abogada, todas las reglas tienen su excepción. Pero conmigo es diferente. Eso es ortográficamente. Contigo, ¿qué? Conmigo es diferente. Ok. Dale, dale. Porque otro tiene, uno tiene otro sistema. Escúchalo, escúchalo. Bueno, mami, mira. Mami. Pero espérate, no, pero déjalo que hable, déjalo que se desarrolle. Pero es el flow mío, pero es el flow mío, es el flow mío, es el flow mío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tómate tu tiempo, que esto es hasta los tres. Relájate, mira. Para empezar, ella tiene toda, 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 toda de arriba abajo la actualidad, porque es una chica que mucho la codician. Está al frente de la cámara todo el tiempo. Qué lindo. Ella no anda buscando cámara, ella tiene su cámara, ¿no, verdad? Qué lindo. Esa es una de ellas, otra de ellas es que ella es sentimental. Ah, qué romántico. Pero lo dudo. El aplauso para el mayor, esos son los códigos. Oye, ahora vamos a romper con una vainita, mi hermanita, la insuperable. ¿Tú tienes novia mayor? Yo sí. Pídele perdón a esa muchacha, yo te lo disturbio. Y como la insuperable viene. Una vainita con la insuperable que viene rompiendo por ahí, Pedro, el arquitecto en la casa también. El mayor, esto sigue. Gran venero récord.